¿Cierto? Es también... ¿Y tienen esa canción? Es que Embera, la Embera. Sí. Ustedes son de Frontino, de Frontino, de Beiba. De Chocó. Sí. ¿Pero aquí están en otra parte de Medellín? No, no. ¿Ustedes están por todas partes? Sí. No, pero acá es donde han cantado, en Medellín, solamente en el Parque de Río, en Junín también. En calle, en calle. Me encanta. Acai. En Junín también. Acerrado. Acai. Acai. ¡Lo que pasa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!